que son número uno del mundo, bueno. Y siguen demostrándolo, vamos al Senar porque allí se está jugando la Pro League. A ver, son distintas fechas que se van jugando con distintos países. Primero fue con Inglaterra, ganaron los dos partidos. Después fue con Bélgica, ganaron los dos partidos. Y ahora, este fin de semana, toca con Estados Unidos. Y ah, no sabés cómo salieron. Ganaron de nuevo. A pesar de empezar abajo en el marcador con este gol. Que conseguía Daniele Grega. Pescándose a rebote. Nada que hacer para Belén Suchi en el arco. Pero las leonas iban a reaccionar. Más que reaccionar, iban a afinar un poquito la puntería. Porque hay que decirlo, no estuvieron finas al sexto. Corner corto. Pudieron vulnerar a la defensa. Valentina Costa Biondi. El empate. La vuelta al resultado. La daba Rochi Sánchez Moquia. También pescando ahí en el medio del área. Ese rebote. Palo va, palo viene. Que la bocha no la agarra nadie. Bueno, la agarra o lleva para adentro. El tercero. Otra vez Valentina Costa Biondi. Que le pega con un fierrazo. Recordemos, ya retirada. No del Barrio Nuevo. Mirá cómo le da. 3 a 1. Ganaron las leonas con un momento emotivo. Sobre todo para lo que es la historia de las leonas. Como fue la despedida de la argentina de Belén Suchi. La histórica arquera del conjunto Alvis Celeste. Claro, empezás a repasar números. A sus 36 años. Tiene absolutamente todo colgado en sus vitrinas. Plata y bronce en los Juegos Olímpicos. Un campeonato mundial. 6 Champions Trophy. 2 Juegos Panamericanos. Liga Mundial. Juegos Sudamericanos. Tiene más títulos que partidos que cualquiera pueda tener. Dentro de un seleccionado nacional. Es por una cuestión netamente personal. No quiere dejar más a su hijo. Solo mientras empiezan esas giras interminables. Va a ser parte de lo que será el Mundial Femenino. Que arrancará a principios de julio. Pero de esta manera Belén Suchi saludaba a la gente. Al cuerpo técnico. A sus compañeras. Y se iba despidiendo de lo que es el hockey femenino. Ante el público local. Ante el público argentino.